Acuario, bendiciones para todos mis Acuarios. Vamos a comenzar la tirada de tarot para ti. Vamos a ver qué está pasando en tu vida, Acuario. Recuérdense que son tiradas totalmente gratis, que puedes revisar y mirar todas las veces que sean necesarias para salir de una duda, para escuchar tu mensaje. Si tú llegaste a esta tirada, definitivamente, Acuario, es porque lo necesitabas, es porque necesitas ayuda de tus guías protectores, guías espirituales. Así que vamos a ver qué está pasando. Y dice así, siento una voz que me llama de lo profundo del mar, en la voz de una africana que nos llama a la hora. Llamo a mamá y no viene, llamo a papá y tampoco, pues yo llamo a los seres guías que lleguen, dicen, dicen, poquito a poco. Llamo a mamá rufina y no llega, ya como a la reina africana y tampoco, pues yo llamo a papá Francisco, dice siete rayos, yo llego, yo llego, dice, llego poquito a poco, dice, cara, dice misericordia todos los días de este mundo. Paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, a mí nadie me conoce, yo me llamo Tajo C, dice misericordia se ha derramado, dice misericordia se ha derramado, dice, paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, había una luz que alumbraba, era la luz de Tajo C, el que tenga luz que alumbra, porque la mía se apagó, cuando yo la tenía, toda la muda se alumbró. Se misericordia para todas las personas del signo de Acuario, comenzamos tu tirada del tarot, empezando desde ahora, si llegaste a mi canal, no creo en las casualidades, creo en las oportunidades, es una oportunidad de saber que es la verdad. Wow, qué carta tienes encima Acuario. Esta carta habla de tu prosperidad, pero a la vez habla de tu transformación, de todos los cambios que has tenido que hacer para lograr esto. Dice, aquí hay un signo, definitivamente, donde maferefun ergun todos los días de este mundo, usted cada vez que se levanta en esta vida, usted tiene que decir, maferefun ergun, maferefun mi guía protector, maferefun mi cuadro espiritual, pero maferefun, un espíritu que viene de tu familia, trascendencia familiar, una herencia de un don espiritual, que se acercó, ese espíritu de usted después de fallecido. Es posible que ni usted haya conocido este espíritu, y si lo conoció estaba muy pequeña. Dice la luz del espíritu, espíritu que viene dándole un don, un poder que usted tiene con una marca de nacimiento. Dice maferefun todos los días de este mundo, para esta persona que viene con corona desde que nació. Dice la luz del espíritu, que lo único que tiene que hacer es coronar su hocha, para poder ser reina en esta tierra. Dice la luz del espíritu, porque tú naciste para ser santera. Usted viene de un familiar santero, de una mujer que se creó, o se crió en el espiritismo, pero también en los santorás, porque habla de casa grande religiosa, me está diciendo el muerto. Aquí viene con un poder, se viene con un don grande, en lo que es los santorás. Y déjame decirte, que tal vez creciste en una familia cristiana, pero aquí hay una abuela, una bisabuela que se dedicó a esto. Y usted viene con este don, y usted sueña cosas que pasan, y usted toca personas y usted las puede sanar. Porque dice la luz del espíritu, que viene con un misionero, que viene sanando personas, maferefun misioneros de San Lázaro, en esta tirada de cartas. Maferefun el muerto, maferefun Sarabanda, dice, por eso te está diciendo, paso a paso yo venía, paso a paso yo llegué, había una luz que alumbraba, era la luz de Tajo, se dice, maferefun todos los días de este mundo, para todas estas personas, en este momento, que tienen este espíritu, o tienen el conocimiento de este espíritu, donde me está diciendo este espíritu, que quiero que ustedes me le hagan un servicio muerto. Dice, vamos a hacer un servicio muerto, para que usted vea, como se van a romper, talanquear y situaciones, que usted me está teniendo de papeles. Cosas que no llegan, cosas que se están demorando, dice la luz del espíritu. Dice que hay un estancamiento económico. Dice, el dinero no rinde, hay algo que no avanza, tú sientes que hay algo que está mal, dice la luz del espíritu. Aquí me habla, donde se me le pone una asistencia a Ergun. Si no saben qué cosa es una asistencia muerto, pues díganmelo para explicárselo. En otro video, ¿verdad? Aquí me habla también, donde la persona, después de haber hecho esta asistencia a Ergun, al Ergun de Tajo, o sea, y a todo el cuadro espiritual, que me lo administra esta persona, dice que aquí esta persona, no puede dejar de echármelo, un sorbido, o dos o tres sorbidos, de vino seco a este espíritu. Dice que este espíritu le encantó el vino seco en vida, pero sobre todo, te voy a decir algo, dice Máfere Fún, viste, este espíritu que masca tabaco, porque no lo fuma, lo masca, dice la luz del espíritu. Máfere Fún, este espíritu que viene dándote tremendo mensaje, y dice, mucho cuidado, hijo mío, porque aquí yo veo una persona de piel oscura, que te me va a dar una gran traición, si no te la hizo. Ella dice, cuidado cuando tú vayas a hacer negocio de tres. Dice, no te quiero en ningún negocio de tres personas, porque dice, ahí está, hijo, está la traición, dice la luz del espíritu. Cuando usted se me vaya a meter en algún negocio, usted se me vaya a meter en algo de desenvolvimiento, el negocio tiene que ser de dos. Dice espíritu que viene con un sombrero de guano y un machete metido en su cintura en el lado izquierdo. Dice espíritu que viene con tremenda fortaleza, porque dice que viene de espiritismo cruzado. Espíritu que viene con una fortaleza grande de siete rayos, también dice Máfere Fún, siete rayos, pero dice espíritu, yo vengo cruzado, pero dice que donde se come chivo, dice no se come carnero. Dice que tiene dos, ok, que tiene dos. Dice que aquí Máfere Fún, todos los días de este mundo, como Cú Garele, Máfere Fún, Sarabanda, Máfere Fún, Siete rayos, Máfere Fún, tremendo pueblo espiritual que trae estas personas, o estas personas en este mundo. Así que, lo primero que se tiene que hacer es armar una buena hueva de espiritual, y una buena bendición de un padrino a esa hueva de espiritual, para que usted pueda crecerse en esta vida espiritual. Dice, este don viene con usted, es algo que usted tiene que desarrollar. Dice, desgraciadamente ha pisado casas, que me lo han querido robar este don, y se ha amarrado espíritu, un espíritu, veo aquí un espíritu amarrado de una negra africana, que era un espíritu que viene con mucha comercialización. No sé qué pasa, que desde que tú llegaste a esta casa, dice, tu vida se ha volteado cabeza para abajo, pata para arriba, y si usted no ve el desembolimiento, usted está para atrás, más para atrás que el cangrejo, dice la luz del espíritu. Dice, Máfere Fún, un héroe con todos los días de este mundo, sí señor, sí señor, dice, misericordia, dice, sea derramada. Guau, dice, misericordia, dice, sea derramada. Aquí me habla también de flores, dice que hay un espíritu de una abuela que se pueda llamar. Elia, Elisa, Elisata, ve, 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 no sé, hay un nombre así bien raro que viene, dos o tres nombres. Aquí hay un espíritu, este espíritu, de esta señora, que se me vencía mucho en un sillón, y se me ponía una batecasa bien clarita, con unas florecitas que apenas se notaban, era como que tenía dos batecasas, mamá, o una sola, y siempre se ponía la misma, pero siempre andaba bien limpiecita, ese tipo de batecasa. Aquí me habla mucho también de una persona que siempre tenía su cabeza tapada con algo blanco, no sé si era que padecía de alguna caída de pelo, o era porque era santera, o no sé, pero siempre tiene su cabeza tapada de blanco, dice que más ferefunga con todos los días de este mundo, en la vida de esa persona, cuando animó carne, porque esta persona, yo me atrevería a decir que está ahí, está muerta, y está a tu diestra, a tu derecha. Aquí me habla mucho también, dice que hay cosas religiosas, tú me dejaste en el camino, me dejaste en otra tierra, dice que esas cosas religiosas te están poniendo en torpecimiento, porque deberían de estar con usted, dice la luz del espíritu. Aquí me habla también un comienzo que usted puede tener, pero dice que aquí la persona no avanza, dice que aquí la persona no sabe lo que quiere, aquí la persona tiene problemas por inseguridades, aquí la persona definitivamente empieza a tener problemas en la relación, porque se fija en alguien más, aquí la persona pierde muchas oportunidades en su vida, aquí la persona, la familia de sangre no la quiere, no lo quiere, aquí la persona, la familia de sangre, son su peor enemigo, dice la luz del espíritu. Aquí me habla también de accidentes, de problemas y situaciones, pero me habla de sueños y proyectos que no se hicieron realidad, aquí la persona se siente y se decepciona del mundo, dice no ponte en movimiento, porque dice la luz del espíritu, que mientras tú estás sentado, dice si agua no cae, dice maíz no crece, dice si tú no buscas lo que tú quieres, dice muerto, te vas a morir de hambre, dice la luz del espíritu. Aquí vas a llegar más rápido que yo al mundo de la verdad, aquí me habla de cuatro opciones que hay en tu vida, cuatro patas tiene un perro, pero agarra por un solo camino, que dice el muerto, que no me vaya a dejar camino por vereda, dice no señor, cuando usted tenga un deseo, cuando usted se levante con un deseo, cuando usted haga algo, dice tome las riendas de su vida y continúe por esa carretera, dice no me cambie, dice la luz del espíritu, porque en el cambio está la decepción y está la traición. En esta carta me habla mucho de que te sientes en ocasiones un poco frustrado, ¿viste? Porque dice que no tienes el amor de tu vida contigo, dice que eres una persona solitaria, dice que eres una persona sufrida, dice que eres una persona desencantada del mundo, me habla también de ponerse en movimiento, dice te sientes, te siento encerrado en tu casa, te siento que no quieres salir, te siento que no duerme, te siento con un peso muy grande en los hombros, te siento con dolor de cabeza, te siento decepcionado. Dice te siento con dolor, dice una persona que sufre callado, una persona que sufre lo que sucedió, una persona que siente muchísimo, muchísima inestabilidad en la vida, una persona que se siente donde la relación está por terminar o por acabarse, una persona que siente que las cosas pueden perderse en la vida. Aquí la persona que está casada, si no se pone para las cosas, pierde la relación. Aquí la persona que está teniendo problemas en el trabajo, que está llegando tarde, que está haciendo las cosas mal, si no se pone para las cosas, pierde el trabajo. La persona que está haciendo las cosas mal y probando mucha fuerza con sus hijos, y siempre faltándole respeto o siempre diciéndole que su mujer no sirve. Dice aquí el hijo abandona a la madre o el padre. Aquí hay alguien que abandona la casa y se va. Así que cuidado con esto, Acuario. Si tú estás viviendo esto, tienes que tratar bien a tus hijos, tienes que hacer las cosas bien, no como tú quieres que sean, sino como son, con respeto. Aquí me habla mucho de un dolor que tienes clavado en tu corazón, algo que te acabó. Me habla mucho también de la suerte para atrás y para adelante, pero me habla mucho de que tú eres una persona que aparte que te cuidan los muertos, aparte que eres espiritual, aparte que definitivamente tienes tu don y tienes tus espíritus que te acompañan y te protegen todos los días de este mundo. Dice, ¿por qué has tan para atrás y para adelante, para atrás y para adelante? Y no avanzas, te estancas. Dice, a veces hay temor de enamorarse, a veces hay miedo de formalizar una relación, a veces hay miedo de que te quiten lo que te tienen, porque ya tú pasaste por un divorcio bastante difícil. Dice que aquí la persona es mago, aquí la persona es caballo de muertos, aquí la persona es misionero, aquí la persona tiene un poder muy grande, aquí la persona tiene que ponerle flores a los muertos. Fíjate que es más, dice el muerto, que vayas a un cementerio y esa tumba que tú veas, que está la más sola, a la que nunca le han dado un poquito aguardiente, nunca le han puesto un ramo de flores, dice el muerto, que vayas y que se lo pongas, que eso va a ser un gran esbo que tú vas a hacer, porque ese muerto tiene algo grande que darte. Aquí me habla de la persona inestable, de la persona que no encuentra cómo estar bien con esa persona. Ok, aquí la persona me habla mucho también de sentimiento, me habla mucho de cosas buenas en la vida, me habla mucho de cambios que tienes que hacer en tu vida, pero sobre todo aquí me está hablando de una estabilidad que necesitas en la relación. Acuario, necesitas paz, no tienes paz, hay una guerra, aquí hay, fíjate que es más, que aquí estoy mirando, una guerra que tiene con los vecinos, o los vecinos tienen con usted el diablo. Aquí hay guerra, pero grande, como personas que no están de acuerdo con lo que está pasando, o con lo que se está haciendo. Vamos a ver en un presente, Acuario, qué está pasando en tu vida, en el presente. Hay un gran enemigo aquí, misericordia, un gran enemigo que quiere ver, quiere ver la caída de alguien, así que hay que cuidarse mucho de los accidentes, hay que cuidarse mucho de los problemas, Acuario, porque aquí hay un enemigo que te quiere ver destruido, destruido, que te quiere ver sin trabajo, te quiere ver separado de la pareja, te quiere ver solo, definitivamente. Pero gracias a Dios y a todos los santos, dice la luz del espíritu, gracias a Ollara, gracias a Muerto, gracias, viste, dice la persona, que no busque lo que no se te ha perdido, dice la luz del espíritu, que aquí, la persona debe tener una búsqueda de sí mismo, y debe de volverse a encontrar, la persona debe quedarse solo por un tiempo, o pedir unas vacaciones, e irse solo para pensar, la persona tiene que tener soledad para poder encontrar la verdad. ¿Cuál es la carta que te está cruzando? Dice, llevas demasiada prisa, dice, cálmate, vas demasiado rápido, dice, estás peleando demasiado, o crees que peleando vas a lograr algo más rápido, no vas a lograr nada más rápido, vienen grandes cambios a tu vida. Acuario, dice que después que tú agarres esta soledad, después que tú te pongas en comunicación con tus muertos, después que tú empiezas a atender a tus muertos, y te vuelvas a arreglar con tus espíritus, con tus hijas protectores que te cuidan, dice que llegan grandes cambios a tu vida. Definitivamente va a llegar una oportunidad, que debes de aprovechar en ese momento, algo que se va a lanzar, esta llegada viene con algo rápido, dice también que vas a tener una salida rápida de un lugar, o alguien va a salir corriendo, alguien puede robarte, alguien se puede llevar algo, o tú sales corriendo en ese lugar por miedo, por temor, un cambio, aprovecha el momento, Acuario, porque definitivamente viene una gran oportunidad, o vienen grandes oportunidades a tu vida en estos momentos. Hay que lanzarse, van a llegar cosas muy buenas, o oportunidades muy buenas, dice no las dejes pasar, dice que aquí la persona tiene que ser honesta y directa, dice que aquí la persona es demasiado acertada, acertada en lo que hace, tú aciertas siempre, 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 cuando tú piensas que una persona es así, así, definitivamente, aquí habla de un comportamiento, dice que la persona está siendo impulsivo, cuidado, Acuario, este impulso así, de esa manera, no te va a traer nada bueno, me habla también de una persona que está súper decidido, decidido, o decidida, a conseguir lo que desea, o lo que quiere, creo que llegó el momento de, de tener cuidado, porque a veces cuando la persona va muy rápido, o va muy deprisa, o cree que ya lo tiene todo seguro, lo pierde todo, así que, se ponen las cosas fuera de alcance, se ponen las cosas un poco malas, así que tienes que tratar de, ir con calma, vas demasiado deprisa, la otra carta que tienes arriba de ti, creo que tanto le has pedido a los dumares, a Diosito Santo, que haya justicia, y creo que la justicia está llegando a tu vida, pero hay que ver que es justicia, porque si tú estás pidiendo justicia por una persona, vamos a suponer que tú crees que es el que hizo las cosas mal, y esa persona cada vez le va mejor, y a ti te va mal, no te estás dando cuenta que tú mismo, con tus propias palabras, y con tus propias acciones, te estás destruyendo, ponte a pensarlo, si no lo has pensado de esta manera, quizás no estás en lo correcto, y quizás tú piensas que sí, y tú mismo, pues tu propia lengua, te estás destruyendo, así que si tú sientes que a esa persona, no le ha pasado nada malo, y te lo has pasado pidiendo, porque aquí está diciendo justicia, la justicia te está escuchando, si sí está sucediendo, pero quizás no como tú lo estás pensando, si me explico, aquí habla de honestidad, pero sobre todo de la causa, que está haciendo que tú pidas esto, justicia, habla de la elección de la vida de la persona, tú vas a saber elegir, vas a saber esperar, de todas maneras, vas a saber con quién tiene que pelear, y con quién tiene que buscar la paz, aquí hay una persona justa, pero una persona que sobre todo, tiene que saber, viste, que no se puede olvidar de sus costumbres, no se puede olvidar de sus raíces, no se puede olvidar de todo lo que ha crecido, en esta tierra, gracias a sus muertos, gracias a sus santos, no se puede volver malagradecido la persona, la persona tiene que ser agradecida, o cuidado con esas personas de las que te rodeaste, que han subido, subido tanto, que se olvidaron de que ustedes existían, aquí me habla mucho también del misterio, me habla del conocimiento, me habla de cosas y cambios, que van a llegar a la vida de la persona, viste, pero sobre todo emocional, un día estás arriba, un día estás abajo, un día te sientes bien, un día te sientes mal, un día llega la ayuda de alguien, un día no llega la ayuda de nadie, entonces a veces como que te sientes un poco como, no sé, no se puede decir que desilusionado, pero sí, hasta en parte, sí te sientes desilusionado, hasta de las cosas religiosas, aquí va a llegar una persona a la vida suya, Acuario, que tiene conocimiento religioso, una persona que es totalmente espiritual, una persona que viene a arreglar todas las cosas, que tienes mal hechos, felicidad, familia, dice, una celebración, aquí hay un reencuentro familiar, aquí hay un reencuentro con un ex, o con un matrimonio, aquí me habla mucho de relaciones, viste, que pueden durar en un momento determinado, a ver una estabilidad, aquí habla de encontrar la felicidad, la paz, pero también habla de que personas que te descuidaron, de personas que se fueron de tu vida, es posible que en estos momentos se haiga una conversación, donde se pueda llegar hasta el matrimonio nuevamente, es decir, que con la persona que te divorciaste, te puedes volver a casar, Dios santo, qué horror, en un futuro, fíjate que la carta de la transformación, no sé quiénes de ustedes serán devotos a Santa Muerte, o no sé quiénes de ustedes serán devotos a la muerte como tal, te está saliendo mucho, y si no eres devoto a esto, yo te recomendaría 100% que te hagas un registro, o una tirada privada, porque veo que esta cosa está con ustedes, y si crees en él, o si crees en ella, perdón, todo está muy bien, pero si no lo haces, y está contigo, pues todo está muy mal, así que si tú eres de ese acuario, que tiene entorpecimiento, no duermes a las 3 de la mañana, si eres de ese acuario, que sientes una sombra negra, eres de ese acuario, que hay un niño que te dice que hay algo feo, en su casa, que no puede dormir solo, que tiene pesadilla, que se queda soldado en la cama, y no se puede despertar, que siente que se cae, que siente que corre en los sueños, que siente que algo lo persigue, busca ayuda, porque ya la tienes aquí, es ella, ha sido trabajado con ella, aquí me habla de nuevas ideas, lleva tu vida definitivamente con justicia, lleva tu vida con decencia, acuario, pero sobre todo, lleva tu vida con nuevas ideas, dice la luz del espíritu, estás mirando las cosas, creo que con más claridad en un presente, vas mirando las cosas con camino al éxito, camino a la victoria, estás pensando muy bien, muy, muy, muy bien lo que tú quieres hacer, acuario, y eso es muy bueno, eso te va a dar fuerza, te estás enfocando, creo que hay personas muy intensas a tu alrededor, deberías de empezar a alejarte, de toda esa intensidad de estas personas, porque no te están trayendo cosas buenas, o no te están trayendo cosas que necesitas, aquí habla de una visión, de una fuerza, de un enfoque que debes de tener, y no dejes que nadie te lo cambie, el exceso, cuidado, acuario, con la bebida, cuidado con las mujeres, cuidado con la salida, cuidado con los chismes, cuidado, te estás volviendo amargada, acuario, o te estás amargando demasiado, por cosas que definitivamente mañana pueden cambiar, dice, no lo agarres tan a pecho, habla de falta de vida social, pues te lo repito, yo recuerdo donde tú te sientes, como que te encierras en la casa, y la vida está cambiando, y la vida está pasando, y tú piensas que vas a ser joven toda la vida, acuario, y déjame decirte que no, cuando vengas a darte cuenta, pues ya no vas a poder hacer nada, pues simple y llanamente, ya estás, hecha una viejita, y todo lo que pudiste haber hecho en aquel momento, perdiste las oportunidades, así que vamos a mirar bien las oportunidades de nuestra vida, bueno acuario, vamos a tirarle una carta, o tres o cuatro cartas, a esa personita especial tuya, a esa alma gemela, esa persona que tú quieres, esa persona que quisiste, o esa persona que quieres en tu vida, vamos a ver, ¿qué piensa esta persona de ti acuario? ¿qué pensamiento tienes hacia ti? ¿verdad? vamos a ver, la primera carta que tenemos, que es un mensaje, ¿verdad? de amor de esta persona hacia ti, esa persona piensa que tú fuiste bien deshonesto, bien deshonesta acuario, definitivamente, esa persona dice que tú le mentiste, esta persona piensa que esas mentiras, fue lo que causó la separación, o que esas mentiras que estás teniendo son lo que van a hacer que se separen, recuerden que esta persona dice que esta persona no quiere correr más, esta persona no, esta persona quiere tratar de enfocarse contigo, pero ve la deshonestidad, ve que no hay cosas seguras, segura, entonces esa persona dice, me está mintiendo, y esas mentiras van a ser nuestra separación ahora, ¿por qué esta persona corre de los problemas? ¿por qué esta persona, esa es la pregunta que se está haciendo, ¿por qué tú corres tanto de los problemas acuario, frente a los problemas de pareja? porque fíjate que esta persona dice que quizás tú eres mejor que él, que tienes más sentimiento que él, pero que no comprende el por qué la deshonestidad, esa mentira que tú me diste, porque te la agarraron, aquí, y la última carta de mensaje que tengo para ti, esta persona se siente abrumada, esta persona o te ve abrumado a ti, o te ve, sí, porque fíjate que es un mensaje de esta persona hacia ti, tal vez esta persona siente de que tú estás siendo deshonesto, o el deshonesto fue él, vamos a estar aquí, o esta persona te ve corriendo, o el que está corriendo de todos los problemas, para no asumir y no aceptar lo que hizo, fue esta persona, también hay que ser lógica, porque fíjate que dice esta persona que tú eres mejor que él, o él piensa que tú eres mejor que él, o tú piensas que tú eres mejor que esta persona, ¿ok? Aquí me habla mucho el estrés, que te sientes agotado, que te sientes cansado, que ya no quieres correr más, no, que tú sientes que con esta persona quizás eres mejor persona, ¿viste? Pero también dices que sientes que hay algo que no está siendo sincero, hay algo que no está hablando con la verdad. Vamos a ver qué está pasando en la vida de ustedes, vamos a ver la última carta, vamos a ver esta carta, vamos a ver esta baraja nueva que hace rato que no la usó, a ver qué te quiere decir. Vamos a sacar tres cartas, y con esto terminamos para tu futuro. Primera carta que tenemos para acá. Definitivamente dice la luz del espíritu, que aquí tú desprendes luz, la honestidad, la sabiduría, y la independencia que tú tienes, te preparaste para lograrlo. Definitivamente quieres ser independiente, no quieres depender de nadie, quieres tener tu trabajo, tu dinero, pero tampoco quieres que nadie dependa de ti. Eso es algo que es comprensible. Aquí hay alguien que se va a comunicar contigo en poco tiempo, dice la luz del espíritu, una persona puede ser una mujer que se ha comportado contigo muy frío, muy constante, muy distante, que no te demuestra sentimientos, o un hombre que se va a comportar contigo de esta manera, pero esta persona ha agarrado hasta el teléfono en la mano para poderte escribir, para poderte testear, y no se decide. Así que déjalo solito, no vayas a escribirle tú, deja que esta persona se decida sola, que decida su sentimiento, y que acepte lo que siente por ti, Aquarius. Aquí también hay una persona justa, una persona que trae principio, una persona muy directa, eres tú, determinado, una persona que ha hecho con su vida un tormento, definitivamente creo que la separación con esta persona, creo que tiene la capacidad, viste, para tormentar tu vida, para complicarte la vida, para preocuparte, para disgustarte, esta persona definitivamente es tu tormento. Aquí habla también otro mensaje que hay para ti, en un futuro, dice que la persona puede tener la capacidad para aclarar algún chisme, algún bret de algo que sucedió, viste, que deberías de usar las palabras correctas, cuidado, porque a la hora de aclarar es posible que te embarques. Mira, definitivamente, Aquarius tiene dos opciones, una, si te sientes amado, puedes hacer la persona más linda, más buena, más tienda, más cariñosa del mundo, pero si te sientes traicionado, si sientes que esta persona no está siendo sincero o sincera contigo, puedes ser el peor enemigo, la persona más rencorosa, la persona más mala del mundo. Así que hay que ver cómo te tratan, es decir, como tú me trates, yo te trato, como tú me llevas, yo te llevo. Aquí hay una dicha, aquí hay algo bonito, aquí hay algo para ti directamente, hay algo de familia, de pareja, algo que te gusta, de una persona que te va a demostrar su verdadero sentimiento. Habla de una nueva mujer, habla de un nuevo hombre, de un nuevo trabajo, de un nuevo compañero, de una nueva compañera, habla de un nuevo hijo en la familia, habla de incrementación de familia. Esta carta habla de un cambio de vida para ti, un cambio de vida para lo que te rodean. Dice, la llegada de un bebé puede ser un festejo, pero también puede ser una tristeza. Quizás no están preparados para ser padres, quizás cometieron el error, pero es una bendición y hay que asumir las cosas y arreglarlas. No correr y no engañarse a sí mismo. Aquí hay una persona que te está esperando, Acuario, hay una persona que te espera, hay una persona que definitivamente sigue sintiendo cosas por ti, sigue sintiendo amor por ti. Es una persona que está en espera de ese mensaje, que está en espera de unos documentos, que está en espera de una respuesta, que está en espera de algo que tiene que llegar y no acaba de hacerlo. Y esto lo tiene como desesperado. Toma decisiones, Acuario, necesitas decidirte, necesitas relacionarte, necesitas recibir esta noticia para que puedas tomar decisiones. Es algo importante para ti lo que vas a recibir, lo que va a llegar tanto por correo electrónico, como por carta, como una llamada por teléfono, como alguien que te va a visitar, no sé qué va a pasar, pero tienes que decidirte, tienes que tomar decisiones en un futuro, relaciónate, revisa, busca noticias, busca los mensajes, tal vez la respuesta está ahí, no la has visto. Es algo importante que vas a recibir, es algo importante que necesitas recibir en este momento que puede cambiar tu vida, puede cambiar tu posición, puede cambiar tu dinero, puede cambiar tu trabajo, puede cambiar tu relación. Aquí hay algo que existe que te trae muy bloqueado y si esta respuesta no acaba de llegar vas a renunciar a esto o estás por renunciar a eso. Así que te sientes a veces con la incapacidad de poder resolver esa situación porque no está en tus manos. Es algo que alguien tiene que hacer, es algo que alguien tiene que decidir y esto verdaderamente ya te tiene un poco como, wow, cansado, disgustado, un poco traumado, ¿viste? Y eso vas a tener que resolverlo lo más pronto posible. Así que, de esta manera me despido de ustedes. Acuario, la bendición todos los días de este mundo. Los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!